Por eso quiero un coche pequeño ¿Qué pasa? ¿Que este no es suficiente pequeño para ti, mamá? No, no, él, 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 que quiere un coche pequeño Yo si tuviera un coche grande, un coche que corriera sería peligrosa Pero cualquiera Bueno, ¿tú qué? Tío, adelanta, mira el de atrás ¿Sabes a partir de ahora? El de atrás viene pegado a mí ¿Sabes a partir de ahora? Sí Los coches queden por atrás ¿Te van a quitar juntos? ¿Ah, sí? ¿O dónde vas a otro coche? ¿Por detrás? ¿De qué van a quitar juntos? ¿A ti? Este coche que viene por detrás mío que me va comiendo el culo ¿Es para que te partes? No, 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 ya, pero este coche corre tanto ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me va comiendo el culo, eh Venga, tamagotchi Me va comiendo el culo, yo creo que me ha revolucionado Es un tamagotchi, dínalo Fíjate, y sin intermitente ni nada Si es que... ¿Qué haces? Madre mía Ahora veremos cómo pasarlas ¿Por qué este va 140, eh? Frenarán Si lo sabéis, sí, sí, no Si lo lleváis de una, no lo sabéis Es igual, delante de frenarás Sí Delante de la frenarás Pues no ha frenado, eh Pues ya va a caer una puta ¿Has sabido la ventana? ¿Has sabido la ventana? ¿Has sabido? No, sabía que no Ojo como la abres, que la pudo es para afuera Joder Joder ¿Qué crees? ¿El tamagotchi ese? ¿De mierda? ¿El tamagotchi? No, no, no No sé, esos son los que se escorren, ¿verdad? Madre No ves que eso igual tiene menos potencial en tu coche Pero es que pesa mucho menos en tu coche Ya, claro 130, eh Lo que me da gracia es que te vayan comiendo el mundo Me parece que es la última, eh Porque yo a veces también lo hago, por ejemplo, con este Ahora mismo ¿Qué es? ¿Qué pasé? ¿Qué estás filmando?